La información que aquí verás proviene del segundo fanbook oficial de Kimetsu no Yaiba de la serie Guardianes de la Noche, escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, persona creadora de Kimetsu no Yaiba, que piensa Muiichiro Tokito de sus compañeros pilares. El Pilar de la Niebla no es muy expresivo, pero tiene opiniones y pensamientos muy bien establecidos acerca de los demás Hashira. Sobre Shinobu Kocho, Pilar del Insecto, nos dice que le recuerda a un ave. Ella es como una golondrina y tiene una sonrisa muy gentil. Sobre Usuitengen, Pilar del Sonido comenta que es como un mono, haciendo referencia a sus habilidades de Shinobi. También comenta que de vez en cuando le arruga la cabeza, posiblemente se refiere a las muestras de afecto que le da el Hashira del sonido. Acerca de Iguru Obanai, Pilar de la Serpiente comenta que es como un gato montés, seguramente haciendo referencia de sus habilidades. Cuando lo conoció, se sorprendió al ver que sus ojos eran de diferente color. Sin embargo, le parecen hermosos. Respecto a Himejima Gyomei, Pilar de la Roca dice que le parece como un oso y que es la persona más fuerte de todas. Su opinión de Giyu Tomioka, Pilar del Agua, es un tanto dura. Él dice que es como un bonito objeto decorativo. Acerca de Kyojuro Rengoku, Pilar de la Llama, dice que le recuerda a un búho, seguramente lo dice por sus ojos y la forma del cabello. Además comenta que es una persona animada con voz agradable. Aquí vemos como la actitud de Rengoku contagia y anima a sus compañeros, aunque se traten de los más quietos y serios. Sobre Mitsuri Kanroji, Pilar del Amor dice que ella es como un pollito de color rosa haciendo pío pío. Haciendo referencia a lo parlanchina que es, además su cabello le parece hermoso. Sobre Sanemi Shinazugawa, Pilar del Viento solo dice que es como un lobo. El nivel de apertura de Tokito Muichiro hacia otras personas es del 40%, siendo uno de los miembros con quien más es difícil interactuar. Recordemos que debido a la amnesia de Muichiro, no recuerda muchas cosas y perdió su personalidad alegre y viva. Es por eso que no es tan abierto. También podemos observar que suele relacionar a sus compañeros con animales que se los recuerden. Seguramente para poder hacer asociaciones debido a la nubosidad de su mente o simplemente porque le gustan los animales. Pues parece ser especialmente cariñoso con su cuervo Kazugai. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco el apoyo de los miembros del canal, a los Expreso, los Latte y especialmente a los Capuchino por su gran aporte. Regálame un like y suscríbete para más. Nos vemos pronto. ¡Gracias!